Una casa, una dimensión, el futuro pasado hoy Los chiquitos que somos en este mundo galáctico El café hacia las estrellas, hay un mundo gigante Hay una constante que rota, cual flor primaveral Cuántas vidas paralelas hay en esta habitación El reloj constante delirante, manda la señal ¿Cómo puedo tenerte yo? Allá donde no te alcanzo ¿Cómo puedo saber que estás? El susurro que el viento trae, los libros se caen dejando huella Cuántas vidas paralelas hay en esta habitación El reloj constante delirante, manda la señal Cuántas vidas paralelas hay en esta habitación El reloj constante delirante, manda la señal Una casa, una dimensión, el futuro pasado hoy Lo chiquito que somos No busco nada más allá de este café No busco nada más allá de este café Ver la gente pasar, el rocío y el despertar Pero llegaste, qué sorpresa me trajiste Y tu sonrisa es el mismo sol que llega a este lugar Te conocía de otro tiempo, otro ayer Estaba escrito en este mantén Que nuestras almas volverían a ser Como la luna y este café Pero llegaste, qué sorpresa me trajiste Y tu sonrisa es el mismo sol que llega a este lugar Y tu sonrisa es el mismo sol que llega a este lugar Y tu sonrisa es el mismo sol que llega a este lugar Hay un viaje en el lugar que me lleva más allá Una estrella que me lleva más allá de este lugar Una estrella que me indica dónde estás Hoy recuerdo tu mirar La sonrisa que me das Te escuchaba en lo alto de mi hogar Confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí No está solo No está solo al caminar En su sombra acogerá A sus hijos más valientes sanará Verdes pastos hace andar Agua dulce tomará En su sombra aconsejiste En su sombra acogerá En su sombra acogerá En su sombra acogerá Confía en mí Confía en mí Confía en mí No, no, no La Habana tiene otro color, otro reloj La Habana tiene ese sazón que nace con el sol Camino por paseo, tu olor tan natural Contigo yo regreso a esta ciudad Cantando, cantando Tú eres mi luz, mi Dios Cambia el sabor Llegar a conocerte Cambió toda mi suerte Mi luna, mi rubí Piedra angular Llenaste los rincones de este lugar Bailando, bailando Bailando Tú eres mi luz, mi Dios Cambia el sabor El sol del amanecer Mi tempestad Tú eres mi luz, mi Dios Tú eres mi luz, mi Dios Tú eres mi luz, mi Dios Y束 Más literacy Tú eres milevel De la peña Más poárias Cierre Sonia 3 Pues Más po workflow Y Un Un mm Dime por qué traes la luz Tengo un mar desierto y profundo Escucho tus cantos venir Navego directo sin rumbo Traes la vida y la paz Los secretos de mi alma Llegas tan profundo y fugaz Mar donde navega mi barca Hoy yo pertenezco a este sitio En tus cantos hallo refugio Y persigo a la deriva Hechizarás melodía Traes la vida y la paz Los secretos de mi alma Llegas tan profundo y fugaz Mar donde navega mi barca Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, ah, 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 ah Ah, 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 ah Otra vez en la vía Otra vez con maleta y viaje He vivido ya tanto He matado los desengaños Ya no vengas con historias de quedarte He pasado por las piedras de ese cuarto No me engañes pues yo veo lo que haces La mentira está matando mi coraza Comenzando de cero Comenzando con luto y velo Ser indiferente Apagar la linterna dentro Ya no vengas con historias de quedarte He pasado por las piedras de ese cuarto No me engañes pues yo veo lo que haces La mentira está matando mi coraza Otra vez en la vía Otra vez con maleta y viaje Hay un gran susurro dentro de mi paz Tú disparas a matar Hay una distancia que corre de más Cuando dijo que no está Yo no quiero mantener tu juego Yo no quiero más que hablar No pretendo continuar el cuento Pero duele mi lugar Hace mucho tiempo que dejó de estar Tu gigante manantial Tu gigante manantial Y con la mirada dispersa de acá Me moviste de lugar Yo no quiero mantener tu juego Yo no quiero más que hablar No pretendo continuar el cuento Pero duele mi lugar Pero duele mi lugar Cuando aquella guerra Disparo de atar No debimos continuar Yo no quiero mantener tu juego Yo no quiero más que hablar No pretendo continuar el cuento Pero duele mi lugar Pero duele mi lugar